Bueno, todo productor para poder acceder a nuestras etiquetas que identifican esta variedad con sanidad controlada debe estar inscrito primeramente y la Cámara, la Cámara de Beberistas, Floricultores y Afines de la Provincia de Buenos Aires tiene a disposición dos lotes de incremento. Un lote que proviene todo el material que funciona como porta injerto, que normalmente se le llama pie y los lotes yemeros, que es donde el productor obtiene las yemas de la variedad que elige. El productor, para poder llegar a esta etiqueta, va a seguir un procedimiento. Para ese procedimiento hemos hecho un protocolo en el cual se identifican los lotes, tienen los técnicos a disposición, donde hacen el seguimiento de registro y de trazabilidad de todo el material que plantan estacas y de todo material que viene a ser injertado con esas yemas, también va a un registro. Van a quedar identificados en ese procedimiento los lotes proveedores de estacas, de porta injerto, los lotes proveedores de variedad de plantas madres y así el productor va a poder tener sus lotes propios de planta y de pie de planta madre. De esta manera el técnico certifica este origen, esta trazabilidad del producto y luego el productor puede obtener las plantas comerciales, que son las que van a llevar esta etiqueta con todo el proceso recorrido desde que plantó la estaca, obtuvo la planta madre su yema, injertó su yema y luego pudo tener sus lotes comerciales. Vale aclarar que el productor, para poder llegar a todo este protocolo, debe estar inscripto en los organismos sanitarios de SENASA y INACE y luego sí poder pedir los materiales que produce la cámara, tanto para provisión de pie como las variedades disponibles o las futuras que demande cada productor. Acá tenemos la etiqueta del sello de calidad Cluster, donde podemos encontrar el nombre de la variedad en cuestión, una imagen también de la variedad y el sello de calidad Cluster, que es este que está acá. También tenemos el código QR, nos lleva a la página de la Cámara de Iberistas, al catálogo de Rosas, donde podemos encontrar mayor información de la variedad en cuestión. El fondo de la etiqueta de color amarillo nos indica que es una planta identificada según resolución del INACE. Bueno, esta etiqueta es general y cada viverista tiene que pegar, digamos, sus datos del vivero en la etiqueta en este lugar. Aquí, con un rótulo de sello de calidad Cluster, que lo logramos a través del Cluster de Lamba y San Pedro, del cual con la Cámara de Viveristas somos parte, y tuvimos el apoyo de las instituciones, ¿no es cierto?, tanto del Cluster como del INTA y parte de los técnicos, que se armó el Grupo de Cambio Rural, para obtener rosas de sanidad controlada, las cuales queremos posicionar en el mercado, o sea, por un tema de mayor longevidad cuando la persona lo compra, ¿no es cierto?, para que sea más duradera. Y bueno, esto se empezó hace unos años, muy de a poco, y bueno, ya este año tenemos el sello de calidad que tanto esperaban. Gracias.